Música Hola Buenas días, o buenas noches, según se mire Son las cinco y media, y ahora enseño el móvil para que me creáis Estoy aquí haciéndome el desayuno y eso, ahora me lavo la cara y todo Bueno, como habéis podido ver el título, nos vamos para Sevilla, para Beauty Feather Y ustedes venís conmigo, estoy muerta Pero bueno, aquí empieza el vlog especial de Sevilla para el evento de Beauty Feather ¿Me he hecho bien? No sé Pero aquí lo dejo Y aquí podéis ver, bueno ya he pasado diez minutos, pero bueno Pero cinco y treinta y ocho Quería grabar un Arreglate conmigo Y también explicaros una cosa que ha pasado Uy, que ha pasado Pero no me da, no me da tiempo O sea que el maquillaje que me hace es muy sencillo, no hace falta grabarlo Y lo que os quería contar, lo contaré después ¿Vale? Así que nada Os enseño el outfit todo allí Porque es que llego tarde, ¿vale? Adiós Hola Pues estamos aquí en una gasolinera, en un restaurante de la gasolinera que hemos parado para tomar el café y reponer fuerzas Aquí algunas están un poco cabreadas porque le han clavado por un sándwich del mercado Y bueno, vamos a degustar el café El café está bien de precio Pero o que hagan muchas bolsillas Para tomar un agua fresca Porque ahí han salido un poco a polsillos Y super impresionado a ver el que hay Pero es que no quiero, hasta quiero ver lo que no quiero ver yo Y no es que hay 20, cuantos encuentros, pero hay muchas veces muertes Te he dicho lo que hay a la mejora con la hermosa y me voy a mostrar en el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 No estoy cabreada. No estoy cabreada. Simplemente decepcionada. Sobre todo con el tema de NYX. No estoy echando las culpas a ninguno porque no sé qué ha pasado. Pero lo han hecho bastante mal. Aparte que ya que solo los patrocinadores podían incluir en la bolsita algo de la marca. Y después es que no ha habido talleres. Y después es que no ha habido talleres. O sea, no ha sido, no sé, no me... No sé. No sé cómo explicarlo. O sea, no me lo he pasado mal. Pero ha sido infundifa. Para que me entendáis. Punto. Lo que sí puedo decir es que me voy muy contenta en el sentido de que me han dado muchísimas muestras. Muchísimos regalitos. Eso sí. Vengo cargadísima de cosas. Más aparte las que he comprado yo, que ha sido pocas. Pero vengo cargadísima. Eso sí puedo decirlo. Pero lo demás... No sé yo. Nunca... No he ido a años anteriores, ¿vale? No sé cómo es. Este es mi primer año. Pero no sé. A ver. En parte me lo he pasado bien. Pero porque también he ido con mis amigas. He conocido a mis amigas de Sevilla. Que le tenían muchísimas ganas de conocerlas. Me han dado muchísimos regalitos. He conocido a otras personas. Más. Sí. Pero ya está. Lo que es el evento. Envento. Evento. 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 Evento en sí. Y FUNIFAN. Pero bueno. Yo me voy a despedir ya. Porque este vlog va a ser muy largo. Os haré el mini haul. Bueno, el mini haul no. Porque en verdad no hay tantas cosas. El haul aparte. Así que nada. Ya os digo. Y me dicen. Pero que os mando un besazo. Y nos vemos pronto. Tengo muchísimo sueño. Yooo. Yooo. ¡Gracias!